Mundo Construcción, un programa semanal, jueves de 20 a 21 en Radio Pop Rosario 96.1 con la conducción de Tati Pautroni y la producción general de Fabián Caporalini un espacio para la difusión de la obra pública y privada entrevistando especialistas y empresarios de sectores que marcan el pulso de la ciudad y la región con la presencia de profesionales, exponentes del desarrollo edilicio y urbanístico boletines de actualización semanal, asesoramiento en la construcción de casas, edificios, fábricas e inmuebles orientación sobre sistemas, herramientas, maquinarias, tecnologías, equipamiento y materiales novedades técnicas, científicas y de mercado, tendencias de innovación, información de patentes y ferias una obra con la actividad de diversos rubros, obras de ingeniería civil, ideal, infraestructura hidráulica y arquitectura en general muy buenas tardes Tati Pautroni los saluda en el aire de Mundo Construcción no me veo ahí, che, no me veo, pará, eh acomodar, que grande que es decí que me tenés a mí, decí que me tenés a mí a ver, ahí estoy, ahora sí me veo bueno, al menos de perfil, pero me veo en el, arroba Mundo Construcción en el, no, no, si vos, por más que vos muevas ahí hay que poner acá ahí está, ahí aparecí, ahí estoy, hola buenas tardes, Fabián Caporalini, ¿cómo estás? buenas tardes, bien, bien bueno, estamos en vivo ya saludo a Pablo Salfi, eh, a Pablo Salfi ya tenemos gente que saluda y se prende a la transmisión de Mundo Construcción estamos en vivo, son las 8 y 4 Juan Manuel Blois, como todos los jueves, poniendo al aire este programa en Radio Pau 96.1 y en el Facebook Live bueno, vaya el saludo para Pablo Salfi que estuvo el pasado jueves una entrevista muy interesante con un Real Estate Broke que, bueno, está abriendo un camino de inversiones inmobiliarias en Florida y en Estados Unidos y, bueno, ha estado el pasado jueves ha generado muy buena repercusión, comentarios positivos y buena crítica a lo que fue la trascendencia de, justamente la visita para hablar un poco de esta diferencia de renta que hay hoy de lo que es un inmueble en Argentina y lo que ofrece un inmueble en los Estados Unidos así que, bueno es más, estuvimos charlando hay grandes chances estamos negociando con su manager hay grandes chances de que Pablo Salfi pueda tener su espacio en este programa y pueda tener un micro vamos a negociar con su manager a ver si logramos pagar su cachet e incorporarlo para tener un espacio internacional quedó corta la charla sí obviamente que lo vamos a lo vamos a convocar nuevamente tiene varios tiene varios proyectos para presentar muy interesantes en una hora la verdad que quedó corto mucha info mucha estadística sí y bueno seguramente que lo estaremos convocando en este 2020 a propósito de eso ¿te acordás que te había dicho que Marcelito Calabrese se estaba yendo a vivir allá? nuestro amigo Marcelo Calabrese sí bueno adelantó el viaje así que quiere que le pasemos el contacto para bueno para bueno reunirse y que le cuente un poquito bárbaro vi que estaba sujeando la revista bio sí porque te veo en varias hojas ¿a mí me ves? ¿a dónde estoy? ah es verdad sí sí es verdad es verdad en varias páginas es verdad sí porque estuvimos estuvimos en la despedida de año de Jauque con el amigo Fabián Camborzano y ¿dónde más estuvimos? la verdad que no me acuerdo pero tuvimos un par de eventos ¿en M2? estuvimos en M2 también en la fiesta de aniversario de los 10 años de M2 desarrollos inmobiliarios con la familia Borgo Novo vaya saludo para ellos Lucho está de vacaciones y se nota porque no se ha aprendido todavía al Instagram Live pero bueno salió la bio estás en varias páginas bio número 387 increíble 46 años de la revista bio de nuestro amigo Román Brunet que la tenemos para entregársela al invitado del día además de un bevestible también bueno vaya el saludo para Román estuve con él tenemos un café pendiente y no teníamos tiempo la verdad de ponernos al día así que pasé rápido charlamos brevemente y seguramente que en el mes de enero estaremos estaremos charlando acá estamos es entretenido acá estamos con el amigo Román Brunet con la arquitecta Jorgelina Selle que es la productora de este programa quien les habla al medio obviamente la figura protagónica de la foto que es Román Brunet Roberto Tetamanti de Live Desarrollos y el indio Zárate Facundo Zárate también de Live bueno bio 387 me habías comentado algo antes de que me olvide sobre la si tengo me volvió loco toda la semana tengo mi vecina ahí que quiere está con la cocina restaurando su casa un caserón importante está restaurando la casa la cocina en este caso y bueno me pidió info sobre los chicos de de veo ¿no? bien bueno yo me permito recomendar porque con conocimiento de causa con experiencia propia y con como se dice habitualmente con satisfacción garantizada veo mueblamientos veo con B corta no tengo ahora los datos acá tienen el showroom Lagos al 17 que es Lagos y Brown sí señor bueno cocinas placares y mamparas de baño sí un servicio muy profesional muebles de muy buena calidad y vayan tranquilos y pregunten por Ignacio Levás que es nuestro garante para recomendar en este caso veo mueblamientos con B corta Google bueno el saludo para Germán de Vincenzo con quien tenemos que hacer un café también el presidente de la cámara de la construcción la delegación Rosario el amigo Marcelo Burgués con quien bueno estuvo cumpliendo años lo saludé y también tenemos que hacer un café ya en este 2020 bueno y a todos nuestros amigos y a nuestros anunciantes que en este año siguen apostando a este proyecto periodístico de la industria de la construcción creo que no me olvido de nada en este arranque ya son casi las 20 días así que si te parece vamos a ir al primer micro Yerick y a la vuelta de la tanda de anuncios presentamos al invitado y arrancamos la nota del día ¿está bien? dale bueno vamos hacia ella y a la vuelta ya comenzamos la entrevista Espacio Yerick ¿necesitas datos relevantes y actualizados sobre la industria de la construcción? Yerick Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción elabora mensualmente un informe de coyuntura que refleja la evolución de las variables más relevantes de la construcción tales como actividad empresas constructoras costos empleo registrado salarios permisos de construcción o compra y venta de inmuebles los informes de coyuntura se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.yerick.org.ar ahí mismo también podés encontrar mucha información relevante del sector como estadísticas propias informes anuales series estadísticas y publicaciones especiales la correcta formalización laboral no es solo un deber sino también un beneficio para todos los actores de la industria de la construcción Espacio Publicitario En TechArg brindamos soluciones integrales a las demandas de construcción metálica generando respuestas innovadoras a las necesidades de nuestros clientes aportando calidad diseño versatilidad y experiencia somos especialistas en el cálculo la fabricación y el montaje de estructuras metálicas de grandes dimensiones conoce nuestros trabajos en www.techarg.com y en Instagram techarg.1 encontranos en Curupati 662 Granadero Baygorria contactanos al 0341 4710 191 o a ventas arroba techarg.com Funes Mármoles proporcionamos un servicio de alta calidad en ventas y colocación de mármoles y granitos nacionales e importados el mejor servicio de corte creatividad y diseño en obra Centeno 1751 Rosario www.funesmármoles.com.ar teléfono 341 463 6060 A tan solo 30 minutos del centro de Rosario y 10 minutos del aeropuerto de Fisherton en la ciudad de Funes se está llevando a cabo el primer hotel metálico del país con la estructura provista por Galea SRL un hotel de 106 habitaciones con centro de convenciones piscina interior y exterior spa bar restaurante y gimnasio con altas prestaciones también se están construyendo 35 casas con el mismo novedoso sistema constructivo para vivienda temporal o alquiler permanente conoce esta gran obra visitando su instagram sol de funes ok o también su página web www.soldefunes.com sol de funes el primer hotel metálico del país un lugar distinto para vivir autopista Rosario Córdoba kilómetro 307,5 M2 Desarrollos una constructora conformada por profesionales especializados trabajando en conjunto para detectar oportunidades brindando soluciones y alternativas de negocios a nuestros clientes creemos que una inversión inmobiliaria debe ser rentable en muchos aspectos y que todos ellos tienen un punto en común vivir mejor entendemos el desarrollo como el motor para transformar positivamente la realidad creemos que los espacios en lo que la gente vive y trabaja influyen decisivamente en su modo de construir el mundo M2 Desarrollos Inmobiliarios Mendoza 2524 Rosario teléfono 0341 4484613 www.m2desarrollos.com.ar Viví en el lugar que siempre soñaste desde Terraza Gestión Inmobiliaria podemos ayudarte te acompañamos en el proceso de selección y compra de tu terreno buscamos las oportunidades seguras y valiosas en un mercado muy variado crea cimientos sólidos consultanos hoy al 341-372-0127 o visita nuestras oficinas comerciales en 9 de julio 1953 y Ceballos 610 en hacer premoldeados marmolería viviendas prefabricadas de hormigón armado asadores tapiales cercos olímpicos adaptables a todo tipo de proyectos obras públicas y privadas la mejor relación precio-calidad excelente terminación estamos en ruta 11 kilómetro 419 Coronda Santa Fe teléfono 03404 155 145 50 y 0342 154 416 605 mail en hacer premoldeados arroba gmail punto com en hacer para toda la vida AEB Santa Fe desarrollamos vivienda privada para los santafesinos para conocer más de la AEB Santa Fe www.aeb.org.ar Jorge Lina Selle arquitectura y servicios profesionales en gestiones municipales en Rosario y zona de influencia proyectos permisos de edificación demoliciones regularizaciones consultas habilitaciones comerciales permisos de publicidad planos municipales y legajos técnicos arquitecta Jorge Lina Selle teléfono 3415 036 453 transporte Barcelona unidades de larga distancia para el transporte de arios equipadas con seguimiento satelital las 24 horas nuestro centro de control de tráfico monitorea permanentemente la ubicación exacta de su carga y el tiempo de llegada a su correspondiente destino logrando así su mayor tranquilidad su producto se entregará seguro y en los tiempos acordados PASCO 350 Rosario teléfono 4822 182 482 4987 transporte Barcelona COPSSRL somos una empresa dedicada a la prestación de servicios ingeniería y construcción movimiento de suelo obras civiles hormigón armado ejecución de cordones alcantarillas mantenimiento de caminos servicios de topografía aplicando siempre la filosofía de la mejora continua el crecimiento y la expansión acompañando a nuestros clientes en todo el territorio argentino operamos en áreas viales y desarrollo inmobiliario para mayor información consultas en Sargento Cabral 591 séptimo piso oficina 1 Rosario teléfono 3416 79 5022 mail copsesrl arroba gmail punto com copsesrl colegio de ingenieros de la ingeniería civil de la provincia de Santa Fe nueva sede en Rosario en calle Santa Fe 620 horario de atención lunes a viernes de 8 a 14 teléfono 0341 527 9688 nuestro sitio www.cepic2.org.ar Santa Rosa Arenas somos una empresa dedicada a la comercialización de arena con más de 30 años de trayectoria que nos permiten destacarnos en calidad y precio en Rosario Juan Manuel Gutiérrez y Río Paraná Puerto Rosario en Pueblo Ester Reconquista 215 teléfono 03402 499 149 Santa Rosa Arenas Revista Bio Arquitectura Construcción y Diseño ElectroMás Distribuidor Mayorista de Materiales Eléctricos Desde hace 14 años somos el mayor distribuidor de materiales eléctricos de Rosario y Zona Te esperamos en Balcarce 1459 Teléfono 421 421 421 75 ElectroMás Materiales Eléctricos IMAE es el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras de la Universidad Nacional de Rosario con 55 años al servicio de la comunidad Nuestro propósito es realizar investigación aplicada a producir asistencia técnica y transferencia de tecnología especializada a la industria local con especial énfasis en las áreas de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Contamos con sistemas de gestión de calidad y certificación según ISO 9001-2015 Desde este año nuestros informes son avalados por una oblea de aseguramiento de la calidad situados en la Siberia Beruti y Riobamba Teléfono 480 8538 480 8539 480 8534 Señor empleador de la construcción Recuerde que en la representación IERIC de Rosario usted puede realizar todos los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones que establece la ley 22.250 Evite sanciones por incumplimiento Formalicemos el sector Nos encuentra de lunes a viernes de 8 a 13 en Urquiza 1947 o el teléfono 424-6949 hasta las 16 Asesoramiento Implementación y Auditoría en Norma ISO 9001-2015 Gestión de Calidad y Control de Procesos Químicos Ingeniera Judith Jaime Teléfono 0341-156 10 7568 Email judithjaime arroba gmail.com Fin Espacio Publicitario www.osho.com Muy bien, continuamos en Mundo Construcción, en 96.1. ¿Qué pasó con esa luz? Juan, ¿qué pasó con esa luz? Bueno, son las 20.18 y vamos a presentar a nuestro invitado, a quien ya ven en el arroba Mundo Construcción. El agradecimiento por su presencia, por llegarse hasta el programa. Es conocido de la familia de Fabián, el señor Pablo Pitavino. Que es coordinador general de la empresa Full Control. Pablo, bueno, el gusto de conocerte personalmente. Y bueno, bienvenido a Mundo Construcción. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Tati. Bueno, el gusto es mío. Gracias Fabián. Gracias Tati también por la invitación, así que un placer. Bueno, dos cosas te voy a decir. Primero, ¿vas a invitar gente más joven que nosotros? No sé, y qué voz de locutor. Y tiene voz de locutor, y es mejor voz que el conductor del programa. Olvídate. A mí me ha... Sacaron el estudio. Sacaron el estudio. A mí era clarito que me iba a fanar, pero bueno. Se ríe Juan, se ríe Juan. Pongo voz seria cuando me invitan a él. No, 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 doy fe que es la voz de él. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo has arrancado el año? ¿Descansado ya o tenés la vacación? No, 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 todavía me falta. Oh, encima esa también. Tomamos vacaciones y el tipo también se puede vacaciones. Me falta una semanita. Ah, vos te guardaste una semanita más. Sí, 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 sí. Qué va. El señor es compañero, compañero, mi señora. Ex compañero de trabajo. De trabajo. De la ingeniera. De trabajo anterior. De la ingeniera Judith Hami, quien, bueno, nos hizo el contacto para que nos pudiera visitar. Tal cual. Bueno, el agradecimiento. Pablo, bueno, para hablar un poco de Full Control, ¿cuánto hace que estás en la empresa después de, bueno, de coincidir con la ingeniera Jaime, cambiaste de empresa y cuánto llevas ya en Full Control? Y en Full Control ya llevo 5 años, 5 años que me integré en la empresa, pasando por varios sectores, así que fui conociendo un poco desde cada área, desde la concepción del trabajo hasta la prestación del servicio, así que ya estoy en 5 años y medio. Bien, y, bueno, ¿qué es una especie de coordinación, tu función? Lo que yo hago hoy en día, digamos, es un puesto que ya tomé hace poco porque, como te decía, arranqué en el área técnica, hice coordinación del área técnica, después me volqué al área comercial y hoy en día estoy colaborando con lo que es la coordinación general. Nosotros apoyamos y buscamos mucho lo que es la profesionalización de cada área, entonces cada área de la empresa tiene su coordinador de área y yo estoy un poco pivoteando como coordinador general en la interacción y en el manejo general de la empresa y la interacción entre áreas, justamente. ¿Cinco años hace, Pablo, que ya está, entonces? Cinco años, exactamente. ¿Y cuánto año tiene aproximado la empresa, más o menos? La empresa es joven, es joven como los que las integramos, aprovechando el comentario de ustedes anterior, nace en el 2012, nace en el 2012 como Full Control, en realidad es una fusión de profesionales que ya venían del rubro de seguridad electrónica y bueno, el nacimiento de Full Control se produce en el 2012 por una necesidad latente que se percibió en el mercado de Rosario con un plantel de cuatro integrantes, digamos, por y para la prestación de un servicio abocado a lo que es consorcio de edificios. Así que bueno... ¿Cuatro integrantes, cuatro socios? Dos socios, en realidad tres, dos activos, gerentes activos y nace con un plantel de técnicos y a empezar a armar lo que es la sala de monitoreo propia, que fue la principal fortaleza de la empresa que le da el puntapié para poder prestar servicios personalizados y específicos para lo que se quería brindar, que era monitoreo por videoverificación. O sea, hasta ese momento en Rosario no había ninguna empresa que preste servicio de videoverificación. Sí monitoreo de alarma. La videoverificación ya es lo que, a través de las señales de alarma, visualizar en vivo lo que está sucediendo en el lugar que se protege. Qué bueno, sí, es importantísimo. ¿No había en Rosario hasta ese entonces? Hasta ese momento no había nadie que tenga la conjunción de estos dos servicios. Sí, videoverificación no falla, digamos. O estás viendo lo que está pasando en el momento. Exactamente. Te permite tener un filtro y un servicio personalizado, digamos, porque es un filtro de una señal que es algo frío, que vos lo único que te estás encontrando es con una información del otro lado de algún evento posible. La videoverificación te permite tener ojos en el lugar como para visualizar qué sucede. Bueno, sos parte prácticamente de la empresa porque tenía dos añitos apenas. Sí, sí, sí. Te integraste y imagino que ahora, bueno, ya se habrá ampliado. Hoy en día nos es grato decir que estamos con un plantel de 40 personas, entre equipo técnico y área administrativa, área técnica, área operativa, fundamentalmente, área comercial y gerencia. Qué bueno. El saludo para Eduardo Cháchiré, el apoderado de la lista Proyectar, que ha ganado las elecciones en el Colegio de Arquitectos, que también se suma a la entrevista. Bueno, Pablo, entonces, desde el 2012 ya siete años, digamos, en el mercado dentro de lo que es la industria. ¿Cómo ha sido, digo, siete años de la empresa, vos casi que llevas más de cinco. ¿Cómo ha sido este lapso? Es menos de diez años, pero es más de cinco. Y ¿cómo has visto, primero antes de entrar y después desde adentro, el crecimiento de Full Control? Y el crecimiento exponencial. Exponencial porque nosotros apostamos mucho a otro rubro en el cual, obviamente, es el principal que están ligados ustedes también con el programa, que es el rubro construcción. Sí, señor. En donde hicimos un anclaje muy importante, especializándonos en la atención a constructoras. Entonces, el crecimiento fue acompañado por el crecimiento inmobiliario y de construcción en Rosario y Zona. Con productos y servicios muy específicos, escuchando y estando muy atento a las necesidades de las constructoras. Sí, del cliente. Del cliente, exacto. O sea que la principal especialización hoy es de Full Control, digamos, monitoreo, como el caballito de batalla. Edificios. Sobre edificios. Sobre edificios. Pero es el video verificación, lo que comentabas antes. Mira, en realidad, justamente, otra de las patas que a nosotros nos permitió un crecimiento muy grande fue la flexibilidad en las necesidades. O sea, estar muy atento a, si bien en su momento y en el inicio nos abocamos mucho a lo que es sistemas de alarma, sistemas de cámara y sistemas de control de acceso, lo que es el ingreso al edificio con llave electrónica, fuimos ampliando y diversificando lo que hacemos, lo que ofrecemos y lo que instalamos. Y hoy en día se incorporaron sistemas de portería inteligente, que es el sistema de portero IP, en donde llegás al edificio, tocas timbre, del otro lado te ven a través de una pantalla y si no estás en el departamento te comunica con tu celular. Sistemas de prevención de incendio. O sea, lo que es tecnología, ya digamos hoy en día nos especializamos en tecnología y no nos encuadramos o nos encerramos en lo que es seguridad electrónica. Ese es un poco el paradigma. Tenemos incorporación de domótica, tenemos muy amplio dentro de lo que es tecnología, entonces eso nos abre campo y mercado a cualquier tipo de necesidad o a cualquier tipo de interés por parte de constructoras que apuestan mucho a la tecnología y a entregar los edificios con un valor agregado. Claro, obviamente, sí, es importante, es importante. Sí, ni que hablar. Bueno, estamos en un mes en Rosario donde la seguridad... Pablo, para que puedas describir o bien discriminar y esplayarte, ¿cuáles son bien los servicios que ustedes prestan y cómo se prestan esos servicios? Bien, los servicios que prestamos van desde lo que es la prestación de seguridad en el pozo de un edificio que recién arranca con una obra a través de un sistema de alarma, cámaras y lo que el obrador requiera. Control de personal porque instalamos sistemas de relojes de control de personal a través de huella dactilar o tarjeta de proximidad. O sea, integral desde la concepción y arranque en el pozo. Y después, digamos, el fuerte nuestro, que es el 80% de nuestros clientes y es más o menos un 45% del mercado, digamos, de lo que es los edificios en Rosario, es justamente el servicio fundamental Full Tower, que es el servicio fuerte nuestro en consorcios. Que integra control de acceso, sistema de alarma y sistema de cámaras monitoreados de nuestra central. Eso está bueno. ¿El monitoreo, digamos, es permanente? El monitoreo es permanente a través del sistema de alarma instalado, pero lo más importante es el control que vos tenés sobre la circulación dentro del edificio, porque cada usuario está identificado con una llave electrónica, la cual figuran sus datos. Entonces vos ya no corres el riesgo que cualquier persona te pueda hacer una copia de llave y esté circulando gente dentro del edificio que no tiene que ingresar. Tenés una restricción de circulación a quien corresponde. Claro, yo tengo ese sistema. Bien. Pero ustedes tienen 24 horas, por ejemplo, gente monitoreando, ¿no? 24 horas a los 365 días al año. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Eso es la esencia del poder prestar el servicio que prestamos. Qué bueno. Pablo, y en cuanto a esos servicios que prestan, ¿por qué crees que el administrador del consorcio y la constructora optan por este sistema? Fundamentalmente, como les indicaba antes, nosotros estamos muy al pie del cañón de las necesidades que vamos viendo, que se nos van planteando como para ir dando respuestas y soluciones. A nosotros nos gusta decir que nos ponemos al hombro, tratamos de sacarle el mayor trabajo tanto a administradores como a constructoras y que se dediquen a lo que se tienen que dedicar ellos y lo que es carga de usuarios, lo que es las entregas de llave para lo que es administradores. Todo lo que tenga que ver con asistencia de servicios tercerizados y demás, la prestamos nosotros. O sea, somos un asistente remoto, tanto del usuario en el edificio como del administrador. Y para constructoras, bueno, nos profesionalizamos y especializamos mucho en los servicios que les prestamos porque diseñamos en conjunto con ellos, desde la confección del edificio, toda la red de cañerías que tienen que dejar previstas para que nuestro sistema quede totalmente oculto y estético. Qué bueno. Antes mencionaba también que prestaban el servicio desde el pozo, digamos, desde que se inician con el obrador. ¿Se formaliza algún tipo de alianza con la constructora? ¿Tratan de unirse de alguna manera, digamos, como para prestar el servicio? Y mirá, justamente lo grato para nosotros es que hemos formado muchas alianzas con varias constructoras reconocidas del mercado. Bueno, estuvo hace poquito acá en la nota, creo que la nota anterior la hicieron con Ari de G70. Ari Milten, sí, gran saludo para Ari. Nosotros con G70 trabajamos en las obras, bueno, acá están por inaugurar FOS2, acá a una cuadra de la radio. Este edificio va a tener, digamos, lo último en tecnología de seguridad. Es Corrientes y San Lorenzo. Corrientes y San Lorenzo. En la esquina. Exactamente, es un edificio de oficinas premium que va a contar con la última tecnología en sistema, tanto de seguridad electrónica como de control interno. La alianza que formamos con G70 es protegerle las obras desde el pozo, con beneficios que se les ofrece, y diseñar en conjunto, viendo qué es lo que ellos pretenden en función a la jerarquía, a la envergadura de la obra, ponerle a disposición toda la tecnología disponible, para que ellos después opten con qué quieren entregar el edificio. Y bueno, FOS va a ser una especie también de muestrario, porque gratamente va a tener todo, digamos. Va a ser una obra que se entrega con todo. Qué bueno. Aparte, con cada edificio que, por ejemplo, en este caso G70 realice, ustedes estarían participando. Tal cual. Exactamente. Tenemos esa misma alianza con edificios que construye MSR, por ejemplo, en donde incluso la última alianza, o lo último que lanzamos, es una llave personalizada, llave electrónica cuando hablo de llave, con el logo también de la constructora, o sea, el logo de Full Control y el logo de la constructora. Entonces, MSR entrega sus edificios con una llave electrónica personalizada con el logo de su empresa. Y bueno, después constructora, sería injusto si me pongo a nombrar, porque son muchísimas, y quizás no recuerdo todas, pero Minervi, No Work, son muchísimas. Evidentemente, digamos, la confianza ya está situada en el mercado, y eso es lo que genera que tengan por ahí la cantidad de empresas que decir. Tal cual. Exactamente. Qué bueno. Qué bueno el servicio que por ahí no todos lo incorporan y la seguridad que brinda, la tranquilidad que brinda. Porque es como que si le estás entregando la seguridad a un servicio. Exactamente, tal cual. Es un servicio de seguridad, pero fundamentalmente, nosotros también hoy en día le llamamos que es un servicio de tecnología, porque nos corremos un poco de lo que es la parte fría de equipamiento, y apoyamos y, digamos, agregamos un servicio a ese equipamiento. Una cosa es tener el equipamiento instalado, donde uno lo ve y puede cumplir alguna función, y otra cosa es cuando vos le agregás todo un servicio detrás de eso. Ahí jerarquizás y le das un valor agregado mucho mayor. Está muy bueno. Bárbaro. Bueno, nos quedan preguntas, obviamente, para seguir haciéndole a Pablo Vitavino, que es coordinador general de Full Control, pero tenemos que ir a la segunda tanda comercial y a la vuelta de los anuncios. Vamos a seguir haciéndole consultas interesantes para, obviamente, los oyentes de este programa. Son las 8 y 33. Estamos en vivo y esto es Mundo Construcción. Espacio Publicitario En TechArg brindamos soluciones integrales a las demandas de construcción metálica, generando respuestas innovadoras a las necesidades de nuestros clientes, aportando calidad, diseño, versatilidad y experiencia. Somos especialistas en el cálculo, la fabricación y el montaje de estructuras metálicas de grandes dimensiones. Conocen nuestros trabajos en www.techarg.com y en Instagram techarg.1. Encontranos en Curupati 662, Granadero, Baygorria. Contactanos al 0341 4710 191 o a ventas arroba techarg.com. Funes Mármoles. Proporcionamos un servicio de alta calidad en ventas y colocación de mármoles y granitos. Nacionales e importados. El mejor servicio de corte, creatividad y diseño en obra. Centeno 1751 Rosario www.funesmármoles.com.ar Teléfono 341 463 6060 A tan solo 30 minutos del centro de Rosario y 10 minutos del aeropuerto de Fisherton, en la ciudad de Funes, se está llevando a cabo el primer hotel metálico del país con la estructura provista por Galea SRL, un hotel de 106 habitaciones, con centro de convenciones, piscina interior y exterior, spa, bar, restaurante y gimnasio con altas prestaciones. También se están construyendo 35 casas con el mismo novedoso sistema constructivo para vivienda temporal o alquiler permanente. Conocen esta gran obra visitando su Instagram, Sol de Funes OK, o también su página web www.soldefunes.com Sol de Funes, el primer hotel metálico del país, un lugar distinto para vivir. Autopista Rosario Córdoba, kilómetro 307,5. M2 Desarrollos, una constructora conformada por profesionales especializados, trabajando en conjunto para detectar oportunidades, brindando soluciones y alternativas de negocios a nuestros clientes. Creemos que una inversión inmobiliaria debe ser rentable en muchos aspectos y que todos ellos tienen un punto en común, vivir mejor. Entendemos el desarrollo como el motor para transformar positivamente la realidad. Creemos que los espacios en los que la gente vive y trabaja influyen decisivamente en su modo de construir el mundo. M2 Desarrollos Inmobiliarios, Mendoza 2524, Rosario. Teléfono 0341-448-4613, www.m2desarrollos.com.ar Terrazas Inmobiliarios te invita a ser parte de Tierras de Autores, un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Pueblester, a solo 150 metros del río sobre calle San Juan y Tierra del Fuego. Lotes de distintas medidas, con beneficios para todos sus propietarios, desde bibliotecas públicas y espacios de esparcimiento, hasta arte en sus calles y espacios verdes. Consultanos hoy al 341-372-0127 o visita nuestras oficinas comerciales en 9 de julio 1953 y Ceballos 610. En hacer, premoldeados, marmolería, viviendas prefabricadas de hormigón armado, asadores, tapiales, cercos olímpicos, adaptables a todo tipo de proyectos, obras públicas y privadas, la mejor relación precio-calidad, excelente terminación. Estamos en Ruta 11, kilómetro 419, Coronda, Santa Fe. Teléfono 03404-155-14550 y 0342-154-416-605. Mail en hacerpremoldeados.gmail.com En hacer, para toda la vida. AEB Santa Fe. Desarrollamos vivienda privada para los santafesinos. Para conocer más de la AEB Santa Fe, www.aeb.org.ar Jorgelina Selle. Arquitectura y servicios profesionales en gestiones municipales en Rosario y Zona de Influencia. Proyectos, permisos de edificación, demoliciones, regularizaciones, consultas, habilitaciones comerciales, permisos de publicidad, planos municipales y legajos técnicos. Arquitecta Jorgelina Selle. Teléfono 3415-036-453. Transporte Barcelona. Unidades de larga distancia para el transporte diarios. Equipadas con seguimiento satelital las 24 horas. Nuestro centro de control de tráfico monitorea permanentemente la ubicación exacta de su carga y el tiempo de llegada a su correspondiente destino. Logrando así su mayor tranquilidad. Su producto se entregará seguro y en los tiempos acordados. Pasco 350, Rosario. Teléfono 4822-182-482-4987. Transporte Barcelona. Copse SRL. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios, ingeniería y construcción. Movimiento de suelo, obras civiles, hormigón armado, ejecución de cordones, alcantarillas, mantenimiento de caminos, servicios de topografía. Aplicando siempre la filosofía de la mejora continua, el crecimiento y la expansión. Acompañando a nuestros clientes en todo el territorio argentino. Operamos en áreas viales y desarrollo inmobiliario. Para mayor información consultas en Sargento Cabral 591, séptimo piso, oficina 1, Rosario. Teléfono 3416-79-5022. Mail copseSRL arroba gmail punto com. Copse SRL. Colegio de Ingenieros de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe. Nueva sede en Rosario en calle Santa Fe 620. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 14. Teléfono 0341-527-9688. Nuestro sitio, www.cpic2.org.ar. Santa Rosa Arenas, somos una empresa dedicada a la comercialización de arena con más de 30 años de trayectoria que nos permiten destacarnos en calidad y precio. En Rosario, Juan Manuel Gutiérrez y Río Paraná, Puerto Rosario. En Pueblo Ester, Reconquista 215. Teléfono 03402-499-149. Santa Rosa Arenas. Revista Bio, arquitectura, construcción y diseño. ElectroMás, distribuidor mayorista de materiales eléctricos. Desde hace 14 años, somos el mayor distribuidor de materiales eléctricos de Rosario y Zona. Te esperamos en Valcarce 1459. Teléfono 421-4275. ElectroMás, materiales eléctricos. Especialización de Ingeniería Estructural. Carrera de posgrado para profundizar la formación profesional en el proyecto y material de obras. Acreditada por CONEAU. Informes e inscripción jgavilán arroba fcea.unr.edu.ar. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Avenida Pellegrini 250, Rosario. IERIC cuenta con representaciones en todas las capitales de la provincia y ciudades más importantes del país. Consulte la más cercana en nuestro sitio web. www.ieric.org.ar La representación Rosario se encuentra en la calle Urquiza 1947 y atiende de 8 a 13 por teléfono al 424-6949 hasta las 16. Cumplir con la ley 22.250 es su deber y un beneficio para el sector. Asesoramiento, implementación y auditoría en norma ISO 9001-2015. Gestión de calidad y control de procesos químicos. Ingeniera Judith Jaime. Teléfono 0341-156-107568. E-mail judithjaime.gmail.com Fin. Espacio publicitario. Bueno, continuamos en vivo en Mundo Construcción. Son las 8 y 41. Estamos dialogando con Pablo Pitavino, doble T. Sí, señor. Que es coordinador general de Full Control. Tenemos oyentes de otras provincias, porque en el www.mundoconstrucción.website allí está el play del streaming y pueden escuchar la pop, obviamente, desde cualquier lugar del mundo. Y tenemos oyentes rosarinos, pero que están en Córdoba disfrutando del verano y del valle detrás de las sierras. Quién pudiera, ¿eh? Qué lindo. Pablo, bueno, vaya el saludo para tus padres que están ahí en lo que es, obviamente, el valle detrás de la sierra. ¿Mina Clavero, dijiste? Mina Clavero. Bueno, conozco Nono y la verdad que es un lugar muy tranquilo para descansar. Yo ya estoy viejo. Tengo un planeta, pero yo ya estoy viejo. A mí me gustan esos lugares tranquilos, ¿viste? Igual capta muchas generaciones. Sí, sí, igual, de verdad. Yo porque fui, no fui en temporada alta. Pero bueno, Mina Clavero tiene mucha movida. Va mucha gente, hay mucha juventud también. Yo ya no estoy para eso. Yo voy a vacacionar en diciembre o en marzo, como la gente grande. Por eso yo tomé las vacaciones. Bueno, Pablo, volvemos a la nota y... No, disculpa, no, no, dijiste los nombres de los chicos, de los dueños de Full Control. Ajá, los socios. Los socios, Leandro Pizerni y Ezequiel Sinali. Ajá, bien. Sí, señor. Bien, bueno, con todo lo que ha avanzado, con lo que ha sido el paradigma del avance, eso quería decir, con esta palabra que también utilizaste, que fue la palabra exponencial, donde se ha acelerado. Hoy en 5 años se avanza y se progresa lo que antes costaba 50 años y lo que más atrás costó 500 años. Es impresionante a la velocidad que van los avances tecnológicos. Pablo, ¿cuáles son un poco las innovaciones, qué es lo que se viene o qué es lo que se implementa por ahí en otros países con tecnología de punta que va a llevar un tiempito, que en Argentina se puede empezar a importar o a fabricar? Sí, la globalización y justamente todo el tema tecnológico nos da la oportunidad de que no se demore los tiempos que se demoraba antes en incorporar tecnología de otros países o de países a la vanguardia. Hoy prácticamente se hace en simultáneo. Justamente como nosotros estamos basados y cimentados en lo que es tecnología, la innovación y el movimiento y la búsqueda y el desarrollo tiene que ser permanente. Si nos quedamos, estamos en un problema. Así que tenemos una proyección muy importante con muchos desafíos para el 2020. Lo que se viene generando y uno viene analizando es que si bien el servicio es algo esencial y fundamental en todo lo que uno trabaje, el servicio y entregar un plus es fundamental, se viene utilizando más y el usuario busca mucho la autogestión. Hago una comparativa. Sí, la independencia y la autonomía. La autonomía, la autogestión. Antes no se concebía que un sistema de alarma no sea monitoreado por una central de monitoreo. Hoy en día a muchos les interesa directamente que las señales les lleguen a su propio teléfono y hacerse un manejo como en todo. La autogestión viene desde el home banking, antes se iba a un cajero y hoy en día manejas todo desde el celular. Bueno, la autogestión se aplica también a lo que nosotros y al rubro nuestro. Entonces el desafío y lo que tenemos ya pronto a lanzar es todo un software en el cual se va a posibilitar tanto a los administradores como a los usuarios toda la gestión de lo que les mencionaba, del control de acceso. La restricción de horarios de ingreso y egreso, la información de entrada y salida de cada llave, control parental, posibilidad de reserva de quinchos para los consorcios. Agilizar todo y tener todo al alcance del teléfono. Al alcance de un clic y de una aplicación. Eso es lo que se viene, con la posibilidad del acceso a las cámaras también bajo la misma plataforma. Y eso obviamente te abre un panorama y un mundo inmenso de posibilidades y de aplicativos para incorporar. Así que en eso también estamos un paso adelante porque ya lo lanzamos entre febrero y marzo como el primer software también de la región que va a tener todos estos usos y estas aplicaciones que les indico. Ya creo que en un próximo programa voy a poder venir con... Hay algunas cosas que todavía no me permiten contarlas. Así que les hago un pantallazo general, pero la próxima invitación que tenga ya les voy a poder hacer la descripción completa. Imagino que deben tener obviamente un departamento especializado para el estudio y la proyección de todas esas innovaciones. Tal cual, un departamento de desarrollo. Un departamento de desarrollo justamente llevado adelante por un licenciado en sistemas, el cual viaja y está permanentemente en comunicación con el exterior. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el poder lograr eso? De los componentes que utilizan, ¿qué porcentaje se fabrica en Argentina o viene todo importado? Hay componentes nacionales, el mayor porcentaje es importado. Igual tuvimos un desarrollo positivo en los últimos tiempos de marcas que han logrado una cierta calidad semejante a equipamiento importado. Pero la versatilidad o la cantidad de aplicaciones y de uso que te permite el equipamiento importado es mayor todavía. De todas maneras, nosotros lo que justamente nos enfocamos ahora es el desarrollo de software y desarrollo de aplicación que sea abierto a cualquier tipo de equipamiento que querramos integrar. De esa manera nos abre la puerta a trabajar con equipamiento nacional o equipamiento importado. Entonces, digamos, ya el desarrollo y la prestación del servicio pasa por otro lado y no pasa tanto por la cuestión física, digamos, del equipamiento. Tal cual. Che, te cambio de tema, Pablito. ¿Cómo fue, ya que mencionabas que el servicio es indispensable, ¿cómo fue el 2019? Digamos, que fue un año difícil para la mayoría de los rubros del país. Nosotros, sí, tal cual, eso se ve, se vio y se siente y todavía está el coletazo de la misma situación en el análisis, en el bolsillo del consumidor. Eso es una realidad. Lo que pasa es que en el caso nuestro la ventaja competitiva es que, primero que un edificio ya no se consigue entregarlo sin una llave electrónica. Entonces ya de por sí pasó de ser algo que se podía optar o analizar de incorporar en algún momento a que sea algo que ya tiene que estar intrínseco porque hoy en día ya no se concibe prácticamente entregar un edificio con una llave mecánica. Que quedó medio como que desactualizado, antiguo. Y en paralelo a eso también la complicación o la contracción económica nos abrió mercado en muchos edificios en donde no podían sostener más el costo de la vigilancia física. Claro. Entonces reduciendo las horas de la vigilancia física, combinado, complementado con seguridad electrónica en muchos casos y en otros directamente reemplazado. Es una realidad, no es lo mismo los costos de tener vigilancia presencial en la cantidad de horas con las cuestiones particulares que tiene del tratamiento en sí de cualquier evento posible de delito a tener un sistema electrónico que está activado las 24 horas con personas que están custodiándolo protegidos dentro de una central de monitoreo. Cero. Entonces, digamos... Te ahorrás también ahí hasta la misma inseguridad de la persona que está permanente. Tal cual, tal cual. Y lo que es lo regular y estable de un sistema que funciona permanentemente con un sistema electrónico apoyado con personal, obviamente físico, que presta un servicio, pero con un sistema que no falla. Desde otro lado, desde otro punto. Sí, es un paquete, digamos, que engloba varias cosas y está bueno. Bueno, Pablo, en cuanto a los precios, Full Control, desde la competitividad, ¿cómo logra en este caso...? Mirá, nosotros nos paramos mucho sobre un servicio de excelencia, por ende, bueno, está el típico triángulo que se dice que bueno y barato no existe. Entonces, en realidad el precio es muy competitivo en el mercado siempre y cuando uno evalúe todos los pros de todos los servicios que se está prestando. De todas maneras, justamente como para no perder mercado y no dejar de ser un analítico de la situación real, incorporamos diferentes niveles de servicio. Claro. Eso también es un poco la fortaleza nuestra de que no estamos encerrados en que es esto o nada. Nosotros personalizamos los servicios y los sistemas en base a los requerimientos, a las pretensiones y también al presupuesto. Claro. No vamos nunca a renunciar a una protección inicial por una cuestión de costo. O sea, si quiero esto, tenemos la típica que uno lo escucha, no, yo quiero dos camaritas y nada más. La seguridad no se negocia. Exactamente. Entonces, nosotros para prestar el servicio se requiere este equipamiento, esta distribución y esta distribución dentro del edificio. Con esta distribución nosotros podemos prestar este servicio, pero obviamente hay diferentes niveles de servicio que se adecúan a las necesidades o al presupuesto de cada consorcio. Está bien, está bien, muy bien. Digamos, ¿en casas, por ahí, eso, en casas familiares? Nosotros, justamente, al tener sala de monitoreo propio podemos hacer, digamos, hacemos sistemas de alarmas particulares, comercios, empresas, tenemos country, tenemos parques industriales. En realidad lo que es la tecnología y lo que es la seguridad electrónica se aplica a todo rubro. Menciono y vengo hablando de lo que es consorcios y constructoras porque es, como les decía, el 80% de nuestro volumen interno de clientes. Pero tenemos otro volumen, no menor, de clientes particulares. Aparte, cuando nosotros incorporamos la seguridad electrónica en un edificio, también le ofrecemos y terminan contratando muchos departamentos internos también porque en seguridad nada resta, digamos. Claro. Todo suma. Tal cual. Uno protege el edificio en los espacios comunes, pero si un departamento quiere su sistema de alarma, está bárbaro. Totalmente. Y, de hecho, lo recomendamos, digamos. Se analiza, porque quizás vos protegés un edificio en el espacio común, en el ingreso desde planta baja, y tenés un departamento que tiene un balcón o una ventana en el contrafrente que da a una medianera o a un baldío y sin pasar por la planta baja se le termina metiendo un departamento. O tenés hijos, si hay horarios que están solos, o tenés mascotas, si las querés monitorear también. Incluso creo que es de mayor cuidado el espacio privado, donde uno está en la intimidad, donde se puede vulnerar o transgredir, que es el espacio común. Digo, es difícil un delito en un espacio común. Pero, obviamente, si vulneran el espacio común, evidentemente en un edificio tienen acceso después a la propiedad y el inmueble. Tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, para ir redondeando, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la proyección? ¿Y cuáles son las expectativas para este 2020? Que si bien no te tomaste las vacaciones todavía, la tenés por delante, nosotros ya hemos arrancado. 2 de enero hicimos en vivo el primer programa del año. Para ustedes ya arrancó el nuevo año, yo todavía estoy con un pie en el 2019. Es que hasta que no te fuiste de vacaciones es como que no cortás, no cortás. Es como la tarde para el que no comió todavía. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos una proyección excelente para el 2020 con el objetivo de terminar, de posicionarnos dentro de Rosario, como empresa líder que somos en lo que es seguridad electrónica, y también estamos con una proyección de expansión hacia otras localidades. Esto que les decía de la globalización y el tema del software y de todo lo que estamos incorporando nos permite la expansión. Así que seguimos apoyando fuerte a la ciudad con todas las constructoras y todos los clientes que nos buscan y que confían en nosotros. Pero también estamos con una proyección de expansión muy importante para este año. Esa expansión, digamos, es lo que te va a permitir tener el alcance de los equipos para controlar en otras localidades. Justamente, como todo se maneja con sistemas de conectividad a través de hoy en día, internet y otros medios de comunicación, se puede prestar servicio en otras localidades con la misma base y la misma central de monitoreo radicada en Rosario. Así que justamente estamos con un ojo, valga la redundancia, por el logo nuestro, estamos con un ojo ya puesto en eso, en la expansión del negocio. Una pregunta colgada que te la quise hacer a mitad del programa y se me pasó por alto. ¿Cómo opera el personal, digamos, que está ante la cámara, digamos, controlando, digamos, el monitoreo? ¿Cómo opera, digamos, ante una circunstancia? Bueno, hay todo un protocolo que está estandarizado por las centrales de monitoreo que están homologadas. Nuestra central de monitoreo como tal está homologada, por ende el protocolo, bueno, todo se da en función al evento. Cada señal de alarma tiene un tratamiento específico y cada señal de alarma relacionada y cruzada con lo que se está observando tiene un tratamiento específico que puede ir desde la comunicación con el usuario para ver si necesita algo, como el aviso de un usuario que se está dejando la puerta abierta, porque es uno de los servicios que prestamos. Vos salís de tu edificio, te olvidaste la puerta abierta, estás poniendo en riesgo a tus vecinos, entonces un operador se comunica con vos al celular para que cierres la puerta mientras la está mirando. La custodia electrónica cuando estás llegando al edificio, o sea, vos estás llegando a tu casa, a tu departamento, te comunicás con full control y un operador te mira por las cámaras hasta que vos entras de manera segura. Es otro de los servicios que prestamos. Y después, bueno, ya situaciones que van con lo delictivo, si hay un forzamiento de puertas, si hay un intento de instrucción a través de puertas o de portón, bueno, se opera con el llamado al comando y el despacho del comando. Mientras se sigue visualizando para hacer un apoyo al comando con lo que uno va viendo. Totalmente, muy bueno. Bárbaro. Bueno, la verdad que es muy interesante todo. Bueno, le hago llegar a Pablo la bio número 387 y mi secretaria, Pablo, te va a hacer llegar el bebestible. El saludo para nuestro amigo Cristian Funes, Marmolería Funes, que está viendo a través del Instagram. La gente de Cataluña, ¿tomás vino, Pablo? Sí, bien, por supuesto. Bueno, listo, un tinto. Por supuesto. Bueno, yo porque no estoy tomando alcohol. Sí, el anuncio en la radio. Uno empatiza, ¿viste? Uno empatiza. Yo pregunto, pero no, la gente por lo general toma alcohol. Vos te retiraste. La gente es feliz. No es mi caso. Bueno, la gente, sí. El anuncio en radio me va a obligar a compartirlo, ¿no? Así que, bueno, ya está. Tenemos más, tenemos más. Ese tomate lo vos, tenemos más para hacerte llegar de la gente de Cataluña en sus dos locales. Bueno, Pablo, el agradecimiento, que tengan un gran año y las puertas abiertas de Mundo Construcción, las felicitaciones por el crecimiento en 7 años de lo que es hoy Full Control. Y, bueno, obviamente, si a empresarios como a ustedes les va bien, a la industria de la construcción les va bien, y Rosario seguirá creciendo, ¿no? Hay muchos, se está haciendo mucho. Y, bueno, eso también genera fuentes de trabajo en un país donde, bueno, no es poca cosa, ¿no? Generar fuentes de empleo y sostener esta estructura que, evidentemente, con mucho trabajo han logrado. Totalmente, totalmente. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación a ustedes, así que, nuevamente, gracias. Bueno, esperemos que el 2020 arranque, arranque bien para lo que es el rubro y podamos disfrutarlo al año. Que el año pasado se sufrió un poquito, pero este año esperemos que se pueda disfrutar. Bueno, el señor Pablo Pitavino, coordinador general de Full Control, en una nueva nota. Nota 101 de Mundo Construcción. Qué grande, mirá. Zafaste de traer un regalo, porque la nota 100 tenías que traer un obsequio. El 101. Sos el 101. Muy bien. Tú valo a la cabeza. Bueno, tí, vamos. Bueno, lo liberamos a Juancito Blois, que ya son las 20.59, puso al aire este programa, y nos reencontramos el próximo jueves de las 8 de la noche. ¿Tomamos algo ahora? Vos. Ah. Yo voy a tomar algo, pero no. Ah, tranquilo. Algo tranquilo. Dale, sí, sí. Sí, mañana se trabaja. Sí, decímelo a mí. Sí, totalmente. Chao. Buenas semanas.